Aquí tienes las partículas del Dr. Pym. Buena suerte, Iron Man. Gracias. Voy a necesitarla. ¿Qué es exactamente eso de Starburst? Ve al laboratorio de tecnología y te lo mostraré. Buena suerte, Tony. Gracias, Nat. ¡Suscríbete al canal! Otra oportunidad. Se ve impresionante. ¿Por qué lo es? 1.400 millones de dólares en vanidad. Tal vez me incinere al despegar, pero me veré fantástico. Ojo, los sistemas están listos, señor. Pero le advierto que una gran tormenta acaba de adentrarse en su trayectoria de vuelo. Cuando llueve, diluvia. Bueno, no podemos esperar más. Tony, cargué algo de música para darte ánimos. Ay, no. No te preocupes, no es mía. Puedes hacerlo. Gracias, niña. Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Sí! Vas directo hacia la tormenta, Tony. Lo sé, niña, pero ya no hay vuelta atrás. ¿Uva? ¡Vamos! Derecha. Caray, creo que la tormenta dañó mis sistemas. ¡Tamala! Caray, siguen ahí. Derecha. ¡Maldita sea, chicos! ¡El sistema está fallando! ¡Caray, llamala! Caray, me quemo. ¡Ellete el propulsor! Hay que hacerlo manual. ¡Estuvo cerca! ¡Ay, miel! ¡Ah! ¡Vamáos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Maldición. No les queda mucha carga a los repulsores. Con suerte, este sitio no estará plagado de guardias. Bien. A ver qué tenemos aquí. Un momento. Esto no tiene sentido. Fórmula regenerativa. Eso explica la cabezota de Tarleton. De ahí viene. Probablemente de algún pobre inhumano. Ok. Encontremos esa puerta. Relájate. Rescata al inhumano. No más fórmula regenerativa ni adaptoides. Todos a celebrar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Doc? ¿Hay alguien en casa? Este sitio está cubierto de polvo espacial. Claramente no viene mucha gente. ¿Dónde se puede subir? ¿Dónde se puede subir? ¿Dónde se puede subir? ¿Dónde se puede subir? Si eso no despertó a los guardias robot No sé si algo lo hará Prácticamente toda la energía de este lugar se desvía hacia esa sala Choqué contra ese escotillo sin despertar a los perros guardianes o púnticos Quizá están aquí para vigilar que nadie salga Ahí está Bingo Ay no Eso no es inquietante Dios mío Cap Por favor que estés vivo Steve Steve Dios mío estás vivo Tony Espera ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? Te tengo amigo Tony ¿Me estás abrazando? ¿Qué? No Evitaba que te cayeras ¿Y por qué no me sueltas? Pues es que... Bueno... Pensábamos... Bueno, pensé que... Me alegro de verte Cap Estoy confundido Sí, bueno... Salgamos de aquí Vamos Espera, 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 espera Tarleton Tarleton ¿Sobrevivió? ¿Tarleton? ¿Eso qué importa? La explosión estaba muy cerca Sobrevivió, gracias a ti al parecer Y a Mónica, si crees en las noticias Eso no tiene sentido Bien Te tengo La evacuación Todas esas personas Sí, ya hablaremos de eso ¿Puedes caminar? Sí, está bien Estoy bien Adelante Ese es el Cap que recuerdo Vamos Bueno ¿Cuál es el plan? Ah, pues... Localizar una cápsula de escape y... Escapar Estás improvisando, ¿verdad? Ah, sí La verdad, no pensé que llegaría tan lejos Sí Tony, ¿dónde están todos? ¿Dónde están? Ah, bueno, sí En el espacio Dios mío No bromeaba Como andar en bici Creo Es por aquí abajo ¿Listo para saltar? Tony ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, es una... Larga historia No ¿Cuánto tiempo sube? Ah, pues... Cinco años Aunque para ti Es una simple siesta Empiezo a creer que la gente me prefiere congelado ¿Ves? Ya estás haciendo chistes Cursis Normal Capitán Rogers ¿Qué es esto? No te vayas tan pronto ¡Mónica! ¿Cuánto tiempo? No creo que a tu colega Tarleton le haya gustado la idea de usar sangre de superhéroe para reemplazar a superhéroes Él me deja los detalles a mí Detengan lo que están haciendo Ya Un minuto Georgie no sabe nada de esto, ¿o sí? Ni lo sabrá Secuencia de autodestrucción inicia Oh, oh Creo que la hicimos enojar ¡Tony! ¡En eso estoy! ¡Muy bien, lo tengo! ¡Vamos! ¡Qué diablos! ¡Ay, Tora! Los robots asesinos ¡Deprisa! ¡Ábrela! ¡Es un intento! ¡Van a estar muertos! ¡Eres muy bandón! Posiciones de batería Voy a tener que usar la fuerza bruta ¿Por qué no empezaste con eso? ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita está atascada! ¡Ayúdame! ¡Atención! ¡Mujete al otro lado! ¡Evacua en la estación de inmediato! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Tony! ¡Hacemos compañía! ¡No hay tiempo para pelear! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Atención! ¡Vaya en la ciudad de la muerte de la mitad! ¡Nada con el cristal, Cap! ¡No soportará tu peso! ¡Se llaman excepciones! ¡Diez! ¡Para conmigo! ¡No tendrán el casco! ¡No tendrán el casco! ¡Ya casi, Cap! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tony! ¡Rápido! ¡Vengo! ¡Necesito más tiempo! ¡Perdimos los motores! ¡Tony! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Lo sabemos! ¡Diablo! ¡Sí! 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 ¡Maldita sea! ¡No, no! Bueno, la buena noticia es que no, no vamos a morir calcinados. ¿Y la mala? Bueno, porque primero nos asfixiaremos. ¡Ah! Al menos estás de buenas. Así es. ¡Rayos! ¡Tan cerca! Bueno, como vamos a morir, ¿tienes una última confesión? Tus chistes. Nunca los entiendo. Ah, lo sé. Leí tu diario. ¿Por qué destrozaste el rector, Cap? Muchos murieron. Tony, había algo sumergido al fondo de la bahía. Estaba conectado de algún modo con el reactor e intentaba emerger. ¿El terremoto? Tenía que hacer algo. La falla de San Andrés estaba por explotar. El océano se habría tragado la ciudad. Millones habrían muerto. Nunca dudé de ti. Solo quería oírlo. ¿Qué diablos es eso? Vaya, qué sorpresa. Siempre tengo que salvar el día. No esperaba menos del dios del trueno. Hola, Thor. ¿Qué? Bienvenido de vuelta, Cap. ¿Esta era tu fórmula regenerativa? ¿George? ¿Cuánto tiempo has experimentado conmigo? Sabía que reaccionarías así. Preferirías morir a necesitar algo de ellos. Confía en ti. Te salvé la vida. Puedes controlar máquinas con tu mente. Solo piensa en todas las pos... Tú me infectaste con su sangre. Pudo matarme. Pero no lo hizo. Recuerda el sueño, George. ¿Cómo pudiste convertirme en uno de ellos? Te hice fuerte. Robaste mi esperanza. Y ahora... Voy a darte las mismas adversidades que yo tuve. ¿Qué fue lo que hiciste? Purgaré el planeta de superpoderes. Aunque eso acabe conmigo. ¡George! Hola, viejo amigo. Steve... Nat... Me da gusto verte. De haber sabido que estabas vivo. Que te tenían... No es tu culpa. Tarleto no sabía que Mónica me tenía. ¿Qué? A-Day. El golpe. Mónica contrató a Taskmaster para robar el cristal de Terrigan. Sus hombres activaron los protocolos de seguridad. E iniciaron el piloto automático del Quimera. Pero esa... Esa cosa en la bahía... Nadie lo esperaba. La señal de calor... Debe ser lo que causó el sismo que destruyó la ciudad. ¿Qué fue eso? No lo sé. Nat, no... No dejo de pensar que... Si no hubiera... Toda esa gente... No. No fue culpa tuya. Esa nave no tendría que haber despegado. Yo habría hecho lo mismo. Estás vivo. Lo sabía. No. Perdón... Vamos. Tienes que ver esto. Bienvenido de vuelta, Capitán Rogers. Sé que hablo en nombre de todos al decir que es una alegría volver a verlo. Gracias, Jarvis. Me alegro de volver. Desde que el Quimera casi se estrella en Manhattan, la situación se ha complicado. Temo que I.M. lo vea como una oportunidad para perseguir a los inhumanos con más agresividad. No podemos permitirlo. El mundo necesita a los Avengers más que nunca. Nos estamos preparando para nuestro último enfrentamiento con I.M. Analicé los planes del señor Stark para equipar a los Avengers para este combate tan esperado. Y necesitaremos algunos materiales especiales para completarlos. Gracias, Jarvis. Es hora de prepararnos para el combate. Veamos qué necesitamos. Excelente, señor. De paso, podríamos ayudar a nuestros aliados. La comandante Hill y el Dr. Pim tienen graves dificultades para coordinar nuestras fuerzas debido al riguroso control de I.M. en las redes globales de comunicaciones. ¿Cómo podemos ayudar? Nos solicitaron que destruyamos el centro de comunicaciones principal de I.M. para ayudar a la resistencia. Entonces ayudémoslos, viejo amigo. Hablando de medios, comenzaron a salir en las noticias informes de que nuestro Thor Odinson trabaja con antiguos científicos de I.M. en un lugar remoto de Escandinavia. Tal vez sea parte de la campaña de propaganda de I.M. contra los Avengers, pero sería prudente investigar. De acuerdo. Que Thor se encargue de inmediato. Gracias.